cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales acaba de ganar el conjunto deportivo Cali 1 por 0 en San Juan de Pasto frente al conjunto local 1 por 0 con un golazo de Juan José Córdoba que tiene capítulo aparte en el contexto de juego tiene un análisis los tres puntos bienvenidos y la campaña del Cali no tiene ningún reparo actualmente es el tercero en el campeonato está aquí a tres puntos del líder que es Deportivo Pereira hacía 10 partidos no ganaba de visitante hacía 9 partidos no ganaba en la altura tiene el goleador del fútbol colombiano Juan José Córdoba tiene el mayor número de goles marcados en campeonato por encima de Tolima, Pereira y los grandes con 15 goles tiene una valla así que hay que asegurarlo un poquito más no tan bajito en goles en contra es el tercer partido que saca en cero su valla como campaña no tiene reparo de nada y le sumamos a aquellos que viven pendientes de la tabla de promedio para descender aquellos viven con ese miedo, con ese pánico, con ese estrés pues ya supera al conjunto envigadeño ya el Cali está arriba entonces está que de 17 por esos números no hay reparo de nada cualquier dueño de equipo o cualquier jefe presidente o patrón como le quieran llamar para el caso lo mismo debe estar contentísimo como estará contento el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali que preside el doctor Guido Jaramillo hasta ahí viene que el Cali ustedes me han escuchado a mí decirles que si el Cali hace el pleno de local los 30 puntos de local se convierte inexpugnablemente una plaza en palmaseca que no le gane absolutamente nadie los 10 partidos ya lleva 3 ganados le faltan 7 hace 10 partidos son 30 puntos más los 5 que tiene por fuera queda listo ya para los cuadrangulares pero si llegan más puntos por fuera bienvenido pues ya le apunta reclasificación para el segundo semestre y buscar más adelante un cupo internacional como se quiera llamar Copa Libertadores o Copa Sudamericana pero por ahora vamos suave vamos tranquilos en el contexto de juego salva el partido ese golazo del muchacho Juan José Córdoba es el rey Midas del Deportivo Cali todo lo que tira a la puerta es gol todo lo convierte en oro ese muchacho está bendecido está de luna de miel con la red después de un suceso de toques porque lo hizo el Deportivo Cali elaboración después la jugada se ensucia demasiado en en dos rebotes aparece este chico acomoda el balón pierna izquierda y se manda un golazo impresionante de torneo internacional de champion de Europa League de Copa Libertadores de certamen internacional que golazo y ahí marcó la diferencia el juego porque es cierto que el Cali hoy repitió 10 hombres con respecto al partido anterior solamente cambió a Julián Gómez por Onel Acosta que pues lastimosamente Onel está lesionado de resto fue el mismo equipo pero ustedes recuerdan la palabrita nuevamente qué pena que la repita tanto eficacia preguntaba hoy en el grupo deportivo a todos los muchachos y a toda la audiencia y si ustedes tienen el dato por favor me lo regalan me escriben ahí ahí abajito del canal o en las redes sociales en las que ustedes puedan escribir si hay una aplicación o si la de mayor lo puede publicar o si alguien lleva esa estadística porque creo que hoy hoy pasadas ocho fechas del fútbol colombiano el equipo más eficaz de nuestro balompié se llama Deportivo Cali todo lo que tira a la puerta lo convierte es más hoy estuvo escaso de opciones muy escaso tres no más tres el gol una de Fabián Castillo y la de Lautaro Villegas el Cali hoy con un módulo normal repetitivo muy bien Javier Reina en la primera parte hasta que le aguantó el oxígeno lo hizo bien Juan José Córdoba hasta que también lo tuvo en la cancha yo no sé Juan José Córdoba no lo toco pero como viene el partido frente al Torima el lunes que es en casa y que esperamos me imagino van a ir menos más perdón más de o mínimo 20 mil aficionados pues bienvenido y lo otro es que Fabián Castillo hoy no estuvo tan finito como en otros otros partidos para la segunda parte pensábamos que Pasto reaccionaba muy limitado Pasto muy limitado intentaba intentaba pero se quedó en sus intenciones y lo otro no tenía fortaleza ni fuerza pero en la segunda parte si se acercó un poco más tuvo dos ocasiones en el gol una de Malagón abriendo el primer segundo tiempo perdón y otra cerrando el segundo tiempo contra ellos y el Deportivo Cali tuvo una con Lautaro Villegas en la segunda parte pero el partido fue plano fue insípido fue de mucha transición de mucha pausa y de mucha tranquilidad para el Deportivo Cali y bienvenido me hace daño el rival mientras no sobra el partido pues ellos pueden tener el balón lo que quieran y yo voy a sostener mi resultado y le voy a ganar el partido e ingresaron varios elementos del Cali ingresó el jugador Lautaro Villegas que yo le referencié ingresó Harlan Barrera por Reina que se acabó el tanque para él Jaider Moreno que hizo un semate desviado por Córdoba ingresó Kelvin Osorio por Cabezas arrancando el segundo tiempo Cabezas tenía amarilla entonces por prevenir una segunda amarilla ingresaron aquí a Kelvin Osorio que poco brilló y Ángel para cerrar el partido Fabián Ángel por Fabián Castillo ya también cerrando el segundo tiempo para en tiempo de reposición sostener el juego y llevarse los puntos a favor del conjunto verde y blanco la figura Juan José Córdoba sin ninguna duda en segundo reglón Javier Reina y sigo metiendo a Álex Mejía que patrón de juego sostiene tuvo una pelea comillas Javier Reina con Camilo Ayala lucha de veteranos la ganó Reina y Álex Mejía en el tercer reglón porque quería acotar eso de los veteranos del conjunto verde y blanco gana bien ah sin sobrarle nada es cierto pero ganó y reitero como campaña excelente no hay nada que decir no falta sino que sea líder del Deportivo Cali para colocarle la fresa al ponqué y el moño al regalo a esto que está haciendo ah como contexto de juego seguramente a ninguno nos va a gustar a mí no me gustó mucho no me llenó pero a muchos sí al hincha me imagino que está gozando por ver a su equipo en sus primeros lugares a la junta directiva está tranquila porque inclusive este sábado nombran el si hay coro nombran el quinto miembro del comité ejecutivo tiene que haber 504 asociados para poder que se realice el coro de lo contrario se haría el domingo a las 8 de la mañana también pero con 336 asociados o sea que todo el Cali le está caminando y le voy a entregar esta noticia difícilmente Chino Sandoval siga jugando con el Deportivo Cali son las cosas que hacen los agentes los empresarios que le dañan la cabecita a los jugadores y estos terminan lastimosamente desorientados y el no jugar más Chino Sandoval con el Deportivo Cali que difícilmente lo haga pierden todos pierde el Cali pierde Chino pierde el fútbol pierde el empresario el agente pierde todo el mundo porque de verdad que el muchacho venía rescatándose para nuestro balompié lastimosamente pasa así ahora le toca al Cali reitero mínimo 20.000 aficionados en Palma Seca el próximo lunes frente al Deporte Estolima que será otra exigencia contra el líder del campeonato y si el Cali lógicamente le gana pues tiene que ser por diferencia de dos goles lo va a superar en el liderato en la tabla de posiciones ganó tranquilamente el Cali tranquilos en un juego de baja calidad pero al fin y al cabo resultado para el conjunto verde que la pasen bien que la pasen bien Gracias.